Buenos días a todo el mundo. Menos a V, porque V está muerto. Completamente cierto. Y además es verdad. Estamos en The Last Door Season 2 Collector's Edition con la compañía estimable de Lauriel. Sí. Estamos en Mapachando, importante, es un detalle a comentar. Sí, subimos juegos de vídeos, eso, juegos de vídeos. Dos veces por semana, los domingos y los jueves. Y decimos muy pocos tacos por cada vídeo. Algo de todo lo que has dicho, ¿no? Es verdad. ¿Qué será? Es un misterio, yo soy el fangor. Vamos a seguir con la partida. Y todo la puta, no les distraiga. Continuar, ¿con qué continuaremos? ¿Quién está vivo? ¿Quién está muerto? Ya, como tengamos que jugar con K, me voy a enfadar. Pues K estaba enfermo, así que... Vamos a hacer el sofá. Esto es el final del anterior capítulo. Sí, por nada, pues venga, episodio 3. Y ahora nos vendrán con el opening y el... Bueno... Me sentiré muy triste si no somos la cosa que mató a V. Anteriormente en The Last Dog... ¿Leemos el resumen o lo saltamos? Hombre, sí, que nos explica cosas. ¿Nos enteramos más leyendo los resúmenes? Con el objetivo de comprender la misteriosa desaparición de un paciente random... El doctor Campo Espierto y su colega visitaron la mansión del profesor Bright... Y luego le torturaron psicológica y físicamente. Años atrás Bright había sido el mentor de K, que es el crush de V. En las ciencias de lo oculto, pero en aquel momento sufría una enfermedad que le afectaba a la memoria... Y por eso era una víctima fácil. Allí descubrieron que el profesor había recibido ayuda del dramaturgo... En la organización dirigida por Burrito Macfrijol. Mientras K guardaba reposo debido a una repentina enfermedad, entusió un poquito y lo sedaron... Campo Espierto siguió las pistas dejadas por el profesor, que le llevaron a un oscuro laberinto subterráneo. Comúnmente llamado Cuevas. Pues sí, una cueva. En la cámara más profunda del túnel, Campo Espierto se encontró cara a cara... Con el espantoso resultado del experimento final del profesor Bright... Que había sido un intento de cruzar la última puerta utilizando el miedo como llave... Y tenía un poco de pinta de monstruo, el espagueti volador, pero sin volar. Sí, sí. Igual se está refiriendo al Stargate. Al Stargate era muy feo, muy feo, muy feo. Ah, el tema del monstruo no parece importante para el resumen. Hombre, ha dicho el espantoso resultado. Tres días deberá esperar. ¿Quién es esta persona? ¿Quién eres? Debe ser uno de los del dramaturgo, que siempre que empiezan los capítulos nos hacen como un flash forward bárbar hacia la gente esta. ¿Quién es, Espiricante? Solo entre estas piedras muertas. Tres días, solo. Más vale que te hayas traído batidos. Estos de proteínas. Coño, lo que se ha traído es mucha voluntad. No, 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 no tengo que estar aquí. Vale, pues estoy en el círculo. Solo entonces estará listo. Ah, mira. Todo bien. Todo normal. ¿Has asurado a morir por el color rojo? Sí, hola. ¿Quiénes son ustedes? Yo soy desconocido. Soy Mister X. Ah, pues ya ha cruzado el Stargate. Pues ya está. Para completar su viaje, señor Cenizabajo. Cenizapabajo, sí. ¿Nos suena ese apellido? Cenizabajo, no, porque si lo hubiera... Es gracioso, o sea, si lo hubiera leído en alto, me habría reído. Pues era la cena que nos hablan de él. ¿A quién estamos hipnotizando? Pues otra vez al... No, ese señor está muerto. ¿Quién habla? Creo que recuerdo... Hablo yo, por algún motivo. ¿Qué recuerdo? Su... Atroz chillido. No me jodas que V está vivo. Pues parece. Pero no era el gruñido de un animal. Entonces ahora eres tú, V. No lo sé. Bueno, si quieres seguir tú. Tenía algo. Algo de humano. Un terrible lamento, como de puerta cerrándose mal. Entonces me parece curioso lo del... Era un gruñido que no era animal. Hay muchos tipos de gruñidos animales. No son todos groados. Es verdad. Es verdad. ¿Tú sabes cómo hace un cisne? ¿Algo así? ¿Verdad? Esperarías que un cisne hiciera... Pero no. ¿Sabes? Un cisne lo que hace es... Es muy inquietante. No sé si estás haciendo ruidos tú o el juego. Ay, de verdad, ¿eh? No puede una ni hacer la ciencia. A ver, espera, que se callen. Señor, ¿quién está respirando? Oye... No le voy a decir lo que llevo puesto. Dejad de follar. Dejad de follar diez minutos. Por favor, os lo pido, de verdad, ¿eh? Da esto el día. Hola. ¿Qué no? Ese colchón también lo teníais que cambiar. Coño, un colchón de muelles hoy en día no es nada más que para joderse la espalda y para molestar a los vecinos. De verdad, ¿eh? Creo que alguien se ha caído al agua. O está haciendo garganta. Los colchones no de muelles son caros. Esto es verdad. Pero, hombre, que sois todos aristocratas. Hace del favor. Compraos un colchón decente. Creo que Hugo se ha caído por la cascada esa que vimos en el flashback del señor enfermo. Me encontraron en la playa inconsciente, con un arpón clavado en el pecho porque el señor de los acantilados estaba asustado, agarrado a la tabla que me salvó de ahogarme. Cuando por fin desperté, la carta esperaba en mi mesa. Pero, ¿qué carta, hijo mío? Si tu problema ahora mismo es curarte de hipotermia. Libi... ¿Se llamaba Libi? ¡Hostia! No, Libi eres querido. Ah, vale. Porque es su crush. Sí, o sea, este es K, ¿no? K. Se reconoce por el color del comunismo. Ella no está enfermo ni sedado. Queridísimo Campospierto, esta carta la escribo en mis últimos momentos de lucidez. Ah, vale, y también nos hemos muerto, cago en la mar. No he recibido de este noticia alguna desde que recuperé la conciencia, pero estoy seguro de que volverá con información crucial para nuestra búsqueda. El arrojo que ha demostrado frente a nuestros últimos descubrimientos, mi más sincera admiración merece. Merce. Merces. Vale, venga, seguir. Debo un coraje... ¿Qué? ¿Qué dices? ¿Podemos ver el juego ya, por Dios, que todos son pantallas en negro? No. Debo un coraje mayor pedirle ahora. Los médicos no han sido capaces de averiguar qué enfermedad me aflige. Ni una cura han encontrado, porque como no saben lo que me pasa, pues no lo puedo encurar. Es... ya sabe. No me queda mucho tiempo. Porque no saben lo que es, pero saben que me está matando. Solo me arrepiento de abandonarle en la difícil tarea que le espera. Ahora que de la respuesta tan cerca estamos, también me estoy muriendo, estoy seguro que he dejado muchas otras cosas pendientes. Pero lo que me arrepiento de verdad es de dejarle a usted solo metiéndose en cuevas y tirándose por cascadas. Es que es el crush. Los documentos... ¡Pero deje de escribir! ¡Pero deje de escribir, por Dios! Tan enfermo no estará cuando nos ha hecho el quijote para decirnos ¡Me cago en la mar, me estoy muriendo! ¡Ánimo con lo tuyo, eh! ¡Buf! ¡Menuda movida! ¡Hostia, un poco de don de síntesis! Los documentos del profesor estaban llenos de referencias a un lugar de negras leyendas. El Cronemetu... ¿What? Sí, 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 sí. El Cromañón. Un santuario ancestral de la isla de Elismore. Sí, y Morisles. La localización exacta del Cromañón ese se ha perdido. Pero el profesor creía que desentrañar sus secretos explicaría el desastroso fracaso de su experimento. Este lugar debes encontrar, Mindfrendo. No es necesario que le recuerde. Que debe, con la máxima discreción, actuar. En usted confío plenamente. Estoy muriendo. ¿Qué más le da en quien con el que estoy confiando? Pero no se está muriendo. Sí, se está muriendo. ¿Se ha muerto del todo ya? ¡Me cago en la madre! Su amigo siempre es Johan Kaufman. Pasó un señor en plan... Si yo no le conozco de nada al señor este. Mira, mira, mira. Yo solo digo... ¿V? No se ha muerto y encima se le ha muerto el Crash. Pues nada, me he movido. Estamos en un mundo de los cabecitriángulos. Sí, sí, sí. Señora, ¿por qué tiene puesto para algo? Se está cubierto. Se va a cansar. Tras la muerte de Kaufman me encontré perdido. Mi vida carente de sentido porque ya no tenía a mi Crash. Joder, ¿y tan Crash? Madre de amor hermoso. Pero a ti no lo que te importaba no era encontrar lo de J. Era como si a mí mi amigo hubiese escrito su carta a una persona distinta que ya no existía. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué? ¿Por qué? Yo lo que me estoy preguntando es... Igual K lo que tenía era una gripe de verdad y se ha muerto porque lo sedaban constantemente. ¿Lo has pensado? Pasaron semanas, quizá meses. No conté el tiempo. Pero llegó el día en que me di cuenta de que no había otra opción. Señor, ¿no tiene usted una consulta? No era médico. No tienes trabajo, Uwe. No tienes nada que hacer. Qué guay. O sea, ¿a mí? Esto del... Pues sí. Voy a estar unos cuantos meses sin hacer nada. Y no va a pasar nada. Pero vea qué guay el tema este de tener un montón de pasta, tío. Sí, bueno, en general sí. Para honrar el recuerdo de mi crush, debía seguir buscando. Debía encontrar a Jota. Bueno... Tras estar meses rascándome las pelotas. Bueno, a ver, es que son pelotas de tamaño razonable. O sea, le cuesta rascarlas todas y que queden bien rascadas. No se ha encontrado el señor de pelotas enormes. Dondequiera que estuviese. Bueno, esto va a ser el capítulo de hoy. O pantalla negra, pantalla negra. Es verdad que la isla de la Llapa Amor. Sí, del Cromañón. Ahí está, la isla de This is More. ¿Por qué Elis tiene dos acentos? ¿En qué tema está eso? Pues sí, lo entenga, Helico. ¿Será? Como todo es bajamente así inglés. Sí, menos el Ramón Llull era el... Temporada 2, episodio 3, la reunión. ¿Episodio 3? Sí, 3, 3. Pues nada. Pues ok. Bellón dos almas. Vale. Aquí estamos, la isla de Limo. ¿Qué tal? Gracias. Oye, ¿has visto mis remos? ¿Cómo he llegado aquí? Hey, this is more. Según la carta de K, el legendario Cromañón se encuentra en algún lugar de esta isla. Debo ser discreto. Por lo que sé, el dramaturgo podría estar observando desde detrás de una piedra de tamaño mediano. ¿Está detrás de esta? No sé qué coño botón de coño va a estar en el... ¿Detrás de esta? No. ¿Detrás de esta? No. Ah, coño, míralo. Pues estaba detrás de una piedra de tamaño mediano. Oye, pues ya ves tú. Buenas noches. ¡De visita! Espero que disfrutes su estancia. Pues nada, pues adiós. ¿A qué me he inventado yo una voz para usted? Pues se lo voy a poner a esta señora también. Venga. Buenas noches. Me llamo Campo Aspierto, señora. Tiene pinta de tener usted una voz interesantísima. Entonces debería hablar con Lordonan. Lordonan. Disculpe. Lordonan, coño. Debería verle. Bueno, está ahí usted. Gracias, gracias, señor. Buenas noches. ¡Bienvenido a Limor! Es el acento local. Ah, pues mira. Disculpe. ¡Oh, turista! Los turistas son siempre bienvenidos en Limor. Sí, sí que lo son. Súper bienvenidos. Será bienvenido hasta que tenga nuestra voz. ¿Se nos van a comer? No sé. Hay dos dedos, pero no sé si van al mismo sitio. ¿Dónde va? Izquierda. Para que V pasee más. Bien pensado. ¿Qué hay de ejercicio? ¿Dónde estamos? Esto es una ventana. Detrás de la cortina me llega el olor de un guiso de pescado con patatas. El pescado no huele demasiado fresco. ¡Coño, qué olfato tiene el colega! Joder, qué cantidad de dedos. ¿Qué hay aquí? ¿Una valla? ¡Relismo, relismo, relismo! Está cerrada. Tras esa puerta está el cementerio del pueblo. Está cerrada con candado. Y esa valla de al menos 50 centímetros de altura no se puede saltar. ¿Esta puerta? La puerta está cerrada. Y la valla es de 60 centímetros de altura, así que tampoco se puede saltar. Sí, pero la puerta es más bajita. Venga. ¿Esto es otro sitio? ¿Es un tercer sitio? Ah, esto es irme. Pero no tengo ningún sitio al que ir. A la izquierda hay un agujero y arriba del todo hay un pene. Es la isla del Inuendo. El Ismore es Inuendo en mierda. Me he encontrado en cartera. ¡Qué susto! ¡Disculpe! ¡Susté, me interrumped, Phil! No, yo soy campo espierto. Ah, pues mire, me sirve también. Tengo un mensaje para usted de Lordo Nan. ¡Coño! Este, ¿en serio, Lordo Nan? Pues sí, tenga, tome. Firme aquí. ¿Acabo de llegar? La carta también sirve. A nuestro más reciente visitante, Mr. Wigfield. O llamado también Capos Puerto con sus amigos. Es la costumbre en el Inuendo recibir a los extraños con hospitalidad. Y les tenemos vigilados. Aquí no entra nadie sin que lo veamos. Me honraría que aceptase la invitación de compartir conmigo la cena y una agradable conversación. ¡Su nuevo amigo! Pese a lo que pase lo que pase, lo que usted opine, Lordo Nan. Oiga, una pregunta. ¿Qué has demostrado? Estaba yo pisando el... Hostia. Estaba yo básicamente pisando la isla con mi piececito de V, en plan poniendo el piececito de V en el embarcadero. Y estaba usted corriendo, en plan dándole los pies en el culo para escribir una nota rápida, en plan ¡Bautista llevan esto! Porque es que no llevo ni tres minutos en esta isla, señor Donán. Yo creo que tienen una plantilla y solo hay que poner el nombre. ¿Cómo ha encontrado nuestro nombre? Esa es una buena pregunta. No sé, chico. ¿Le preocupará a Campo Espierto que el señor Donán sepa cómo nos llamamos sin que hayamos hablado con nadie? No, porque es un doctor y es famoso. Claro. A pesar de que hace meses que no va a su lugar el curro. Ni piensa volver. Bueno, pues nada. La puerta está cerrada. Oye, esta gente cierra unas puertas, es como si fuera un pueblo normal. Las ventanas están abiertas y la luz está encendida. Y yo estoy mirando por la ventana de una casa para ajena. Y esto es cerca y aquello es lejos. ¿Qué es esto? Una rueda abandonada. Tiene un engranaje curioso enganchado. Por la manera en que está fabricado este engranaje, diría que es una pieza de algún complicado mecanismo. Alguien ha intentado encajarlo sin cuidado en una rueda. De bicicleta rota. ¿Puedo ato? ¿Quién ha hecho eso y por qué esto no se parece a nada a lo que hay en el suelo? Yo personalmente, porque esto está enganchado en la rueda de bicicleta. Ah, o sea, lo del suelo. Es la rueda de bicicleta. Vale, dentro de la rueda de bicicleta. Pero ¿quién hostias engancha eso, que parece un chip de ordenador, en una bicicleta? Y luego lo deja abandonado. Señoras, tienen que arreglar la puerta. Ah, vale, claro, que tenemos que ir a ver a Donán. A Lord Donán. Pues nada, venga, vamos a ver a Lord Donán. ¿Mansión Donán? Sí, bueno, mansión. En esta isla igual es una casa vagamente más grande que otra. Coño. Ah, no, me callo. Me callo fuertísimo, vamos. Yo no sé cómo han traído la estatua y la alfombra aquí, pero bueno, las han traído. Así que, doctor Weifel, busca usted en nuestra isla... He perdido completamente la voz de la gente de la isla. Así que, doctor Weifel, busca usted en nuestra isla un lugar de descanso por una temporada, ¿eh? En efecto, me alegra ver que no se le ha pegado todavía el acento local. He venido porque necesitaba alejarme de las agobiantes obligaciones de la vida en la gran ciudad. Hace tres meses que trabajé por última vez y todavía me estoy recuperando. Creo que pasar un tiempo apartado de todo lo que es trabajar me ayudará a encontrarme mejor. Comprendo. Yo tampoco trabajo, ¿entiendes? Vivo en una mansión. Ciertamente, si lo que busca son distracciones, no podría haber llegado en mejor momento. ¿Vamos a empezar el sacrificio? En estos días celebramos la importante fiesta de nuestra tradición, única en el mundo. El festival de la reunión. No suena, no suena creepypana. Yo vengo a descansar, señor. Yo lo que quiero es mirar al mar y estar sentado, ¿sabes? Sí, sentado todo el día. Que no, en la fiesta va a participar usted, ¿quieres o no? Verá, durante tres días se dice que los espíritus de la reunión campan a sus anchas por las colinas de Elisemore. Que es otra... O sea, la isla se llama Elismore y la montaña de Elisemore. Somos así. Liberados de su confinamiento en el otro mundo. Con el objeto de confundirlos, la gente se disfraza y se cubre la cara con máscaras. Para que así sea todavía más fácil que ese intro... O sea, que no les veamos. También se realizan otros ritos de diversa índole, pero no les voy a decir porque son ilegales. Eso, ilegales. Ya tendrá ocasión de verlos usted mismo. ¿Qué opina? Deja de beber. Oiga, diga algo. Oiga, ¿dónde está el baño? Tengo pipi. Tengo una estatua. Es una estatua romana. Mire, tiene el pene hasta la rodilla. Pues un poco estaba yo pensando que el joder es un trípode. Una peculiar mezcla de té negro que resulta cuanto menos exótica. ¿Qué opinas? Pues bueno, depende de qué le hayan puesto al té negro. Pero mi teoría es que le han echado o cicuta o somnífero. Fantástico. Muy exótico. Hay un retablo pintado en la pared. Parece antiguo, pero no soy capaz de reconocer el tema que representa. Pues está pintado un poco como si alguien se hubiera puesto un pincel en lo que viene a ser el ojal. Oiga, oiga, porque deje de mirar la habitación. Oiga, no me hay caso. Hay un retablo pintado en la pared. Lo mismo, pincel en ojal. Lo mismo. Oiga, hasta esté bien, porque mira ahora la alfombra. Un peculiar mosaico, mosaico, adorna el suelo de la cámara. Las dos serpientes se muerden la una a la otra. Que no es un mosaico, oiga, que es una alfombra. Deje de hablar en mozalta. Oiga, hasta esté bien. Así que, esta tabla de la pared representa algún tema religioso. Está un poco sui generis, ¿sabe? Es decir, es un estilo innovador. Efectivamente, ese retablo representa al rey fundador de nuestra comunidad, rindiendo prelitesía a Luke, el dios de nuestros antepasados. ¿Qué le parece? Oiga, solo estoy bebiendo yo, porque usted está fumando. No puedo evitar fijarme en el curioso mosaico que hay bajo nuestros pies. Parece auténtico y nada sospechoso. ¿Qué le digo? Es una alfombra, hostia. Esta casa fue construida sobre las ruinas de una villa romana. La doble serpiente es una imagen importante en nuestras tradiciones. Representa al guardián que nos protege del terrible peligro que anida en su interior. Y por eso hemos hecho una alfombra, no me discuta. ¿Por qué dos serpientes comiéndose la una o la otra son el guardián que os protege de algo? Porque nos protegen de su propio interior, o sea, nos protegen de nosotros mismos. Ok. Oiga, la estatua es impresionante y cuando digo impresionante quiero decir que causa impresión. Impresionante es... ¿Puedo preguntar qué representa? Es un nombre que suena gaélico y no voy a intentar decirlo. Un rey héroe de nuestra mitología. Porque M-H-F-H, ¿me entiende, verdad? O sea, no voy a decir eso. Bueno, pues nada. Ah, eso explica lo del cipote hasta los pies. Por lo que veo le interesa a usted mucho la tradición popular. Ciertamente me gustaría saber más sobre la historia de la isla. Efectivamente, como podrá comprobar durante su estancia, aquí conservamos vivas las tradiciones más antiguas de Irlanda. Ah, pues Irlanda. Aún así reconozco que no soy experta. Si realmente le interesa, debería usted hablar con la señora Fosberry. Yo soy puro poser. Yo tengo esto aquí, le estoy diciendo las cosas, las tengo apuntadas aquí en la mano. Digo que tiene pelotas. Que las tradiciones de Irlanda. Aquí tenemos un mosaico romano. Ah, pues bueno. Ruego disculpe mi indiscreción, pero ¿se considera usted una persona religiosa, doctor Campo Espierto? Ah, pues mira, tenemos dos opiniones. Eh, yo diría que no, por ser sinceros y continuistas con nuestra propia... ¡No! Parece usted muy seguro de ello. ¿Le puedo preguntar por qué? Hombre, llevo viviendo conmigo mismo muchos años y a estas alturas me conozco. Simplemente no soy creyente, venga. No pregunte, hostias. No. No es lo que hemos dicho. No es lo que hemos dicho. Entiendo. Me la suda el tema, señor. La respuesta es me la suda el tema. Tenemos un logro que pone, parece, es tan seguro, la S con mayúscula, por algún motivo. O sea, nos han dado un logro por ser ateos. O sea, no me parece mal, ¿no? Pero... Pues está bien. ¡Pur de brito! Demos un paseo por el lago. Creo que le gustará que le enseñe a aquellos majestuosos parejas mientras continuamos esta agradable conversación. No se preocupe por la cuerda que le estoy atando a los pies. Es una tontería mía. Una costumbre local muy irlandesa. Muy irlandesa. Las marismas. ¿Qué? ¿Se ha fijado usted que para querer tanto a esta isla y gustarle tanto a las tradiciones del pasado la tienen manga por hombro que está todo hecho una tresputísima mierda, señor? ¿Se ha fijado en eso? Así la encontré y claramente la tradición es tenerla así porque iba a cambiar. Yo no cambio las tradiciones. Dejo la cosa romana y dejo la cosa ruinosa. Las marismas de este valle son para la gente sencilla. Una rica fuente de historias aterradoras. Como la historia del niño que iba a un caballo y se le hundió y entonces gritó, caballo, no te mueras. Es una historia interminable. No, no, no. Creo que ya hemos hecho ese chiste en algún otro juego. No. ¿Cómo se llamaba el caballo? No me acuerdo. Solo la gente sencilla lo sabe. Nosotros que hemos recibido una educación escuchamos esas historias como simples distracciones. Sabiendo que estamos a salvos de ese tipo de visiones. Pero somos creyentes, ¿sabe? De ese tipo de visiones estaremos a salvísimo. Del clasismo barato de mierda ya patata. Sabemos que no es más que una superstición. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que en la densa niebla que emana del agua estancada no encontraremos pasadizos a otros mundos? Esto no es una superstición. Esto está basado en la Biblia. Y si los lamentos que escuchamos entre los juncos en las noches más oscuras son los cantos de los habitantes de nuestras pesadillas. San Mateo 3.24 Señor, una cosa. Yo he venido aquí a descansar. ¿Y qué tal? ¿Qué tal? Me pregunto. Coño, una monja. Me pregunto. ¿Y si usted se va a otro sitio a descansar? ¿A un sitio donde le dé el sol y preferiblemente la no turra? ¿Dónde ve la monja? Yo solo veo una croqueta. Es verdad. Es una croqueta. Es una croqueta muy grande. De croquetes. Casi todos los dioses que los hombres adoraron durante milenios yacen ahora enterrados en la fosa común del olvido. Me ha dado por el poema ahora. En Elismore. ¡E-L-I-S-M-O-R! Mantenemos viva nuestras tradiciones. Claro que se adaptan. Cambian igual que los tiempos cambian. Pero siempre conservan su esencia. Ya sabes, como lo de que Zeus se convierte en Júpiter y esas mierdas. Estas son nuestras raíces, doctor. Y si no le gustan, las podemos cambiar. Me gusta mucho, señor, porque tienen ustedes claramente la tradición de no reparar las ruinas y no hacer mantenimiento de lo que es la vía pública. Y ahí lo mantienen. Lo mantienen fuertísimamente. Es muy honroso porque cualquier otro pueblo habría dicho coño, pero reparamos un poquito estas escaleras que se va a matar alguien bajando un día y nosotros ahí no. A fuego con nuestras tradiciones. No, 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 no. Entendemos plenamente que lo que nos convierte en nosotros mismos es que alguien se escogoñe por una escalera para abajo por falta de mantenimiento. Totalmente cierto. Me ha hecho gracia lo de... Estas son nuestras raíces. Se va el texto. Delante hay un tronco cortado. Sin raíces. Ok. Ahora debo disculparme. Me tengo que tirar al lago. Se me requiere para dar comienzo a los ritos de la reunión. Si lo desea, puede continuar el paseo usted solo. Si no, que se joda. Encontrará el pueblo justo tras esas colinas. Le he traído a la quinta puñeta. Y si se pierde, me la sopla. Me gusta muchísimo porque es el plan de... Oiga, véngase, véngase. Tenemos que hacerle lo que es la recepción y enseñarle la isla. Bueno, tengo una movida muy tocha con un festival, ¿vale? Entonces le voy a enseñar la isla de la que damos un paseo. Uy, de la que damos un paseo. Mire, que hago falta para el festival. Váyase usted solo. Oiga, pues para esto no me hubiera invitado. Se espera mañana. Sí, se espera que puedo ir con usted si quiere. Como ya le he dicho antes, quizá desea usted hablar con la señora Foster. Es toda una experta en la historia de Elismore. Seguro que podrá encontrarla en la escuela, ya que se suele quedar allí trabajando hasta tarde. Vamos a ver, no trabajéis hasta tarde. Iros a casa, tenéis que descansar. Es el edificio que se encuentra frente al embarcadero. Para que así los niños cojan el olor a sal y esas cosas. Oiga, una pregunta. Diga. ¿Un sitio para comer y dormir tendrán? Es que no sé si ve usted que es de noche cerrada y yo me gustaría quedarme en algún sitio que no fuera, no sé, esta puta playa. Ha sido un placer conocerle. No he oído su pregunta y me da igual. Espera que me he salido del juego. Ya estoy volto de dentro. No sé cómo ha acabado el cursor fuera del juego. Adiós, doctor Campo Espierto. No me ha preguntado por qué sabe mi nombre. Porque sé su nombre. Me lío de... Ha sido un placer, pero oiga, lo del tema del desayuno y un hotel, ¿tienen? Tienen que tener, ¿no? Pe, 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 pe. Es que encima te ha traído hasta aquí y se pira. Es como la de... Pero señal. Vamos a ver qué es la croqueta. Una croqueta varada en la orilla. Tiene una etiqueta pintada que dice Bechamel. Está sellado. Mira, esto lo voy a... ¿Engranaje? No. El engranaje no es lo suficientemente afilado Mira, me cago en Dios ¿Por qué te lo has planteado? V, ¿por qué te lo has planteado? Te has venido a una puta isla Y te has traído Tráete una navajita de mano Una navajita de mano ¿Por qué estás constantemente buscando Cosas afiladas? Déjate crecer las uñitas Solo te pido por el amor de Dios Los dientes si hacen falta Pero tráete algo afilado Creo que ya sé Creo que al principio de este capítulo Sin darnos cuenta hemos descubierto Por qué no suele llevar nada encima Porque necesita todo el espacio alimentario Para los cojones Es el sedimentario con cuadraditos Que hay un límite Y lo tiene todo lleno Ese tipo de inventarios me gustan mucho Yo los odio Me gustan un montón Es en plan de ¿Quiero llevar algo grande y pesado? ¿O quiero llevar un montón de cositas pequeñas? Bueno Eso es Un moco ¿Es un tapir? ¿Qué era eso? Esto es una valla vieja rota Pero no se interesa el tapir Venga Voy a ver a los monstruos También había un minotauro creo Un moco Hola moco Que están jugando a la rayuela O algo ¿Hay algo por aquí? Sí, sí Hay cosas por todas partes Están jugando a tocar el suelo con un palo Hola Me llamo Campo Espierto Hola ¿Qué estás dibujando en el suelo? No es un dibujo Es un símbolo Los símbolos no se dibujan Se simbolizan ¿Y qué significa? No voy a discutir Es la verdad última Que nos protege la de los que acechan en la marisma Pero no podemos decir su nombre en voz alta La verdad última no lo es Pero su nombre es el de la gente de la marisma No lo sé Ah, o sea que estás dibujando un Voldemort ¿Estás dibujando un Voldemort? Quizá que es un Voldemort No está escrito todavía No lo sabemos Tienes que preguntar ¿Qué son esos que acechan en la marisma? Es que es verdad, eh Dan mucho miedo Mi tía Kathleen Dice que fueron gente malvada Nunca los verás Te los puedes escuchar en los juncos Intentarán llevarte con ellos A las profundidades Por eso no Ay, qué coño Que son niños Por eso no nos dejan venir solos Siempre tenemos que venir con alguien Mira, una pregunta existencial Me he venido a una isla Para, para, para Teóricamente descansar Y nada más llegar a la isla Es toda en plan de Uy, la gente del mar Viene a llevárselos Porque son súper turbios ¿Cómo son los folletos turísticos de esta isla? Ven a Elismor La isla de la grima Venga, chao ¿Qué? ¿Perdona? ¿Perdona el qué? Si no te ha dicho nada V, estás bien ¿What? ¿Perdona? Creo que es que cuando se hace Creo que Debo irme, hasta luego Adiós Creo que es el tema del No es perdona Es el disculpe a usted Hágame caso Ah, yo pensaba que Excuse me Es en plan Le está intentando llamar la atención Yo pensaba que estaba el chaval ahí en plan de Uy, 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 uy Y V en plan de No te entiendo Ah, mira el agujero V, tírate Claro Un enorme agujero se abre en David De él le emanan frías y minosas corrientes Que me producen una sensación escalofriante Para una mente supersticiosa Podría asemejarse A la entrada a otro mundo Tú has sacado el tema, V Sí, sí, v No disimules, v, coño ya ¿Por qué? Oye, ¿por qué no nos habrá matado el monstruo espagueti? Ah, en principio lo que hemos dicho Lo que hemos oído al principio Es, V corriendo como un loco Por las cuevas Y luego cayéndose por la cascada Que el señor enfermo nos describió Ah, o sea que consiguió escapar del monstruo espagueti Sí, no tengo muy claro cómo porque el monstruo estaba entre él y la puerta, así que claramente ahí ha habido una lucha Matrix de la hostia que no hemos visto. Ay, qué pena. Pobre monstruo Spaghetti. Seguro que tenía hambre. Me estaba preguntando qué era lo que había alrededor del agujero y creo que son estas piedras grises que cuando nos acercamos se vuelven... ¿Vilas? Ajá, ajá. Es curioso. Lo que hace la perspectiva. A ver, ¿qué es esto? Un símbolo. Pare de las ruinas de un templo antiguo dedicado a una deidad desconocida. Oye, las tradiciones mantenidísimas en este pueblo, ¿eh? En este pueblo un respeto por lo que es la tradición cultural, altísimo. Un respeto de la hostia. ¿Tres euros del erario público para limpiar un poco las ruinas? No, pero respeto el que tú quieras. Vamos, es que no tiene ni pa' un bote de mixtol. Me cago en la mano. Ay, las tradiciones, las tradiciones, tu puta madre que estás hecho un desastre, pero por el amor de Dios. ¿Has contratado dos arqueólogos? Me he hecho la gracia cuando han dicho lo de que estaban dibujando un símbolo en el suelo como protección. Y yo, pues, ¿les enseñamos la estrella esa que asusta a Tulu? Ay, sí, para que la vayan pintando en sitios, para que Tulu no se despierte. Venga, ¿qué más vemos? Hola, necesitamos cosas un poco afiladas porque somos V y nos cortamos las uñas ayer, ¿sabes? Vale, en las colinas hay dos niños perdidos, que encontraremos su cadáver en un par de días. ¿Qué hacemos, pueblo o volvemos a la mansión para que nos vuelvan a llevar al lago? Hay que ir al pueblo para hablar con la profesora, nos han dicho. Es verdad. ¿Sería la puerta esa que estaba cerrada? Supongo. ¿Cuánto llevamos al lago? Pues ahora 34 minutos. Ah, coño, no ha abierto el cementerio. La puerta está cerrada. Pues vamos al cementerio. Pues venga. Vamos al cementerio y lo dejaremos por hoy dependiendo de lo que pase. Venga. Un pequeño mausoleo. La puerta tiene una pequeña ranura. Quizá pueda asomarme al interior. Puedes asomar el ojo. Dentro de la cámara una vela proporciona una luz débil. Una vela dentro de un mausoleo. Puedo distinguir solamente la estatua de un hombre encapuchado. ¿Cómo que un hombre? ¿Cómo que un hombre, V? No sabes qué hay ahí debajo. Se escucha un susurro apenas audible. O sea, hay cosas que no nos convencen mucho para la iluminación. En general se lo suelen currar. No, el arte en general, el pixel art, es verdad que utilizan, como quien dice, voluntariamente utilizan muy poquita resolución y unos pixelacos enormes, pero queda siempre muy fino. Muy fino. No, no puedo morir aún. No, sin sabiduría. ¿En serio? Tan terriblemente impensable es comprender a los dioses. ¿En serio? ¿Cómo podemos vivir solamente de la fe? Padre mía, la intensidad. ¿Verdad? No, calla. Presigo la sabiduría. Ni la fe. Ni la especulación. Pero son dos personas. Es Gollum. No. Nadie puede enfrentarse a la muerte creyendo que nada la espera al otro lado. Hombre, no tenemos más remedio realmente. Sí, sí, tienes razón. Ahora lo entiendo. Pues es Gollum. Es Gollum. Si lo llego a saber le pongo dos voces distintas. A ver si es un poco raro porque tenía el mismo color, pero bueno. ¿Vuelvo a mirar? Una linterna. Espera, espera. Porque hay una linterna colgando el árbol haciendo un baile en plan de tiki 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 tiki. No sé. Igual la podemos bajar o algo. ¿Vuelvo a mirar dentro a ver si cambia algo? Vuelve a mirar, pero corremos el riesgo de que nos suelte tremenda chapa. Sí. No. 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 No, pues ya está. Me han hecho caso. No chapa. A ver, la tumba. Uy. Más gente. El epitafio de esta tumba está escrito en gaélico. Las sombras proyectadas por las luces hacen las letras más misteriosas. Claro, hombre. En medio del cementerio se alza un viejo aliso, el árbol del que la gente de la zona llama Fernot, supongo. De él cuelgan varios farolillos. Desconozco por qué motivo. Porque no me he preguntado y porque supongo que será una tradición de estas de no cuidar de las cosas. No. ¿Vuelve a mirar los farolillos por si acaso tienes que coger uno? No puedo. Como a veces se te convierte... Están pasando cosas. Ah, vale. Están cavando una tumba. Olga, ¿esto es legal? Creo que estaban enterrando espejos en el suelo. Qué curiosa tradición. Bueno. Será para evitar que se vuelvan vampiros o una mierda así. Por supuesto. El hombre se cubre el rostro tras una máscara de zorro. Acompaña a los demás en un murmullo. Una letanía que no alcanzo a entender. No, que la última vez que escuchaste una letanía que casi no oías, la liaste y estuvimos ahí diez minutos. No. La mujer se cubre el rostro tras una máscara de toro. Acompaña a los demás en un murmullo. Una letanía que no alcanzo a entender. Vale. Un hombre se encuentra en el centro del círculo con la cara tapada por una máscara de lobo. Me resulta extrañamente familiar. Será el Lord Donald. Pues igual. El hombre se cubre el rostro tras una máscara de ciervo. Acompaña a los demás en un murmullo. La mujer se cubre el rostro tras una máscara de tejón. Acompaña a los demás en un murmullo. Bueno, pues nada, me voy. Hasta luego. Chao. Seguid con vuestras tradiciones de dejar que todo se vaya a la mierda lentamente. Ah, no. Esta es la profesora. Pues esta es la profesora. Está de aquí. Creo que has abierto un atajo. Una casita de perro. Una casita de ciervo. Una casita de perro vacía. ¡Qué coño! Nada ha dormido aquí desde hace años. ¿Una barca? Un viejo bote lleno de agua estancada. Seguramente sirve de bebedero para el ganado. El mango de un paraguas sobresale de la superficie del agua. Ajá. Algo sobresale por encima del agua. ¿El mango del paraguas? Tú estás bien. Pero cógelo. ¿Tú ve? Un gastado paraguas. No parece que vaya a llover, pero quizá le encuentre algún uso. Esto sí, pero navajas no, ¿eh? Es que de verdad, ¿eh? De verdad que es lo peor. Vuelvo a mirar la casa del perrín. Me encanta porque se han molestado a pixelar un primer plano de la barca con el agua y demás para coger el paraguas y ya está. Les debía quedar una semanita de producción de sobras y dijeron, pues ya que estamos, lo ponemos. Lo pulimos. Sí, sí. Oye, las casas respetadas culturalmente, que no. Todo sucumbe al tiempo, sin importar su resistencia. ¡No! ¡No! Si se le hace mantenimiento a las cosas. No sabrías decir si lo que ha destruido este lugar ha sido el tiempo u otra cosa. Todo sucumbe al tiempo y quizá a otras cosas. Y si no lo limpias y no lo arreglas, más, sube, coño. Gracias. Este igual sí que es un atajo. Uichi guachi. Bueno. Bueno, desde ahí se puede llegar más o menos rapidito al cementerio. Sí, ha habido aquí un cambio de ángulo bastante raro. Entra rápido a la escuela a ver si... Sí, porque hemos ido por el otro lado completamente, pero bueno, ellos... Sí, el tema está en que es un atajo del final del cementerio al principio del cementerio pasando por un trozo que no es tan distinto realmente. Así que un atajo no es. Estamos viendo todo el rato para la derecha, pero en realidad estamos yendo a la izquierda. O al revés. Buenos días, señora. Una papelera llena de papeles arrugados. Uno de ellos parece tener un dibujo. Ojalá que sea la estrella de Tulu. Oiga, ¿qué hace la papelera de los niños? ¡Oiga! ¡No se saque el pene! Es el dibujo de un niño. Me cago, claro que sí que es el dibujo de un niño. Se ve lo que parece un pueblo, un lago y alguna clase de criatura. Un dragón. Un dragón. Pues sí. Sí. O sea, es... Sí. Es bastante, bastante claramente un dragón. Buenos días. Buenos días. Hasta luego, señora. Oiga. Oiga, ¿qué hace? Un papel con dibujos de círculos negros. Oiga, deje de coger los dibujos de los niños. Oiga. Se no lo ha cogido. Oiga. Una estantería llena de libros encuadernados a mano con títulos extraños. La mayoría son de ritos extraños. ¿Por qué está esto en la escuela? La colección del barco de vapor, no. Oiga. ¿Qué hace? Señor. El cuadro representa a una mujer delgada vestida de negro, rodeada por una bondada de cuerpos. En un carcelito en el marco se ve... Badum, caza. Sí. Para caza. Claro. Creo que se ha salido la mano como para coger algo en la estantería. Ah, es posible. Ahora voy. Bailaremos en torno al hoyo. En torno al hoyo cantaremos. Dentro está frío como el viento. No te acerques al borde, no te acerques al borde o ellos te arrastrarán al fondo. Tremenda poesía para decir no te arrimes al agujero, nene, que te vas a caer. Tremenda poesía. Sí, sí, asumo que se refiere a un agujero chungo. No, no hay mano. Ah, vale, pues nada. Está en la puerta, quizá. Ah, la puerta, vale. Sí, pero bueno. Ah, por fin me va a hacer caso. Y aquí lo vamos a dejar hasta la semana que viene. ¡Oiga! Esperamos que os haya gustado el capítulo de... Mira, no sé ni cómo resumir el capítulo. Sí. Claro. Pues di. Si lo sabes... El capítulo del respeto al patrimonio. Completamente. Que os haya gustado. Que volváis la semana que viene a ver cómo hablamos con la profesora... O no. Venga, un besi. Yo. 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 Gracias por ver el video.